Buenas noches, seguimos aquí en Las Varillas, en la reunión regional con la gente del GEM. En este caso tenemos la presencia del candidato a diputado nacional, Miguel Duarte, que nos va a comentar un poquito qué significa Margarita Aston Luis Serpantet y de qué manera, por qué le diría al pueblo argentino por qué hay que votarlo. Buenas noches, Margarita Aston Luis Serpantet significa para el pueblo argentino un verdadero cambio, una verdadera transformación, ya que hay una aparente cerrona entre dos candidatos que son los que van ocupando el espacio central en este escenario electoral futuro, pero esta alternativa es una construcción que viene desde abajo, que viene planteándose desde la decencia, desde la posición de la igualdad. Yo digo que es una gran revolución ciudadana por la construcción de una ética social en Argentina. Por eso hay que votar a Margarita Aston Luis Serpantet, por eso es buena para la Argentina y por eso nosotros promovemos la lista 502A en la provincia de Córdoba, llevando como primer candidato a diputado nacional a Miguel Ortiz Pellegrini y a partir de ahí una serie de candidatos de alto prestigio y de una importante función social, política y profesional en la ciudadanía cordobesa. Bien, por eso entonces este 9 de agosto vota lista 502A. ¡Ajem!